En este juego, el objeto es para matar todo lo que viene a ti, y evitar ser matado, y a ver muchachones, vamos a hablar de una de las clases más básicas y más importantes en el juego Battlefield V, que es la de asalto. Como asalto, tú vas a ser ese pequeño bastardo que va a estar corriendo frenéticamente siempre de primero en la línea, sediento de sangre, limpiando los objetivos y cazándolos. Pero tus funciones no terminan allí, ya que eres el más idóneo para destruir y acabar con todos los tanques enemigos. Como asalto vas a estar equipado básicamente con dos tipos de armas, los rifles de asalto y los rifles semi-automáticos. Siendo los primeros, el arma más básica y más confiable si eres un novato en la saga, y cuando no eres un novato también es bastante confiable. Si la escaramuza se está basando principalmente en batallas a corta distancia, te recomiendo el rifle de asalto, ya que te permitirá hacer más daño en el disparo de cadera, y también al tener una mayor capacidad de balas, te permitirá errar uno que otro disparo y no morir en el intento. Ten siempre presente que como asalto, tu mayor efectividad está a las distancias cortas y medianas. Como asalto también vale la pena apuntar. Ten siempre presente que cuando tengas enemigos a una distancia un poco retirada, te conviene disparar utilizando pequeñas ráfagas, aproximadamente dos y tres disparos, ya que esto va a hacer disminuir el retroceso propio del arma, y podrás acertar una mayor cantidad de balas en el objetivo. Se recomienda también disparar, por lo menos cuando estás empezando, al área del pecho, ya que propio del retroceso, el arma va a tender a subir un poco, y vas a poder acertar también en la cabeza. Siendo una de las principales exponentes, la Tools Heuer 1.5, y en un nivel más avanzado, la STG 44. Muy, muy buenas en la clase, sin embargo te invito a que experimentes todas las clases y todas las armas, y vayas determinando cuál te gusta más. Y en la parte de los rifles semiautomáticos, te recomiendo la Heuer 43 y la Turner Smile. Sé que no se escribe Smile, pero me gusta decirle así. Pero tu soldado de asalto tiene unas habilidades pasivas, que vienen en forma de roles de combate. El de Infantería Ligera, que básicamente viene con dos habilidades pasivas, una, que te permite conseguir más munición en los cadáveres, ya sean enemigos o amigos, y la segunda, te permite regenerar vida más rápido, una vez claro que dejas de recibir daño. Esta habilidad es muy necesaria porque siempre vas a estar expuesto al daño enemigo. Y más adelante, conforme vayas desbloqueando niveles del jugador en la clase de asalto, vas a desbloquear otro rol que se llama el Antitanques. Si mal no recuerdas, te había comentado de que uno de tus roles principales también es acabar con los tanques enemigos. Y cuando tengas un tanque molestándote constantemente, pues te recomiendo que coloques en el menú de selección el rol de combate anti-tanques. Este rol de combate trae dos habilidades pasivas. La de marcador de tanques, que te va a permitir marcar los tanques apenas les hagas daño y los va a ser visibles para todo tu equipo en el minimapa. Inclusive van a estar marcados para los aviones enemigos, los cuales va a permitir que los bombardeen. Y la segunda habilidad pasiva se llama chatarrero de tanques. Y consiste en que conforme vayas destruyendo tanques, vas a tener un extra en los puntos que te permiten hacer solicitud de refuerzos, ataques aéreos y esas cosas. En resumen, la clase de asalto es una de las clases más divertidas que jugar. Y es la más conveniente si eres nuevo en la saga de Battlefield. Ya que tu función no es demasiado complicada, simplemente tienes que ir avanzando, acabando con todo lo que se mueva, limpiando las zonas y capturando los objetivos. La clase de asalto es demasiado importante y vital en un equipo, ya que ella es la que siempre va a buscar cazar los objetivos en todo momento. Y recordemos que Battlefield es un juego de objetivos. Puedes llevar 200 asesinatos que si no capturan objetivos, tu equipo va a perder. Muy importante, también recuerda el uso de tus dispositivos. Como dispositivo puedes tener desde un lanzagranadas, pasar por dinamita adhesiva, especialmente deliciosa para acabar con vehículos, distintos tipos de lanzamisiles y muchos juguetes más, que te van a permitir siempre sembrar el caos en el campo de batalla. Recuerda que como asalto eres el soldado que vas a tener más cantidad de explosivos encima, por ende siempre vas a buscar destruir distintas cosas. No te limites solamente a los tanques enemigos, también puedes destruir fortificaciones, puedes destruir armas estacionarias, todo aquello que vaya a beneficiar el avance de tu equipo. Bueno y esto ha sido todo por hoy, desde ya me despido, recordándote que si te gusta el video por favor apóyame con un like y cualquier cosa, cualquier opinión, déjala en la caja de comentarios. Por acá Brogoos y de nuevo muchas gracias. Hasta luego.